Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con este ciclo exclusivísimo de entrevistas con los candidatos a la gobernación de la provincia. Esta es la tercera y última entrega, la tercera noche que vamos a estar juntos en este ciclo. Me acompañan el gobernador Mariano Arcioni, el intendente de Puerto Madryn, el intendente Sastre, por supuesto, los candidatos a gobernador Ibice que nos falta entrevistar para esta semana. Recuerden un poco cómo hacemos cada una de estas noches. Primero, para participar, para hacer preguntas, va a haber un segmento especial de preguntas para los candidatos. Lo puede hacer a través de la página de Facebook de Chubut Hoy. Recuerde facebook.com barra Chubut Hoy. Y como siempre, lo que pasa es que recorremos un cuestionario salomónico, igual, con todos los candidatos. ¿Para qué? Para que, por supuesto, usted pueda decidir en base a las respuestas a un mismo conjunto de preguntas. Esta es la clave de esto. ¿Y por qué se entregan antes a las campañas? Porque si uno fuera primero, tiene una desventaja sobre el segundo que, al ser estandarizado el cuestionario, escucharía las preguntas del día anterior. Así que, por supuesto, eso no sería justo con todos los candidatos. Ahora sí, pasamos a darle una calurosa bienvenida y agradecimiento. Porque, en realidad, la bienvenida nos la dan a nosotros. Estamos acá en su residencia y, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, buenas noches y bienvenidos. La verdad que un placer que podamos hacer el programa desde aquí. Un gusto, un gusto. Y un gusto también, por supuesto, venir acá al Valle, la zona suya, intendente. Querría pasar directamente al cuestionario, a las preguntas que tenemos preparadas para esta edición. Repasemos, y las preguntas las voy a hacer, teniendo a los dos, las voy a hacer al medio y, en todo caso, vamos dividiendo. Las primeras medidas en caso de que, hipotéticamente, lleguen a la gobernación este fin de semana. Las primeras medidas, el primero es con lo que venimos trabajando, que es en el ordenamiento financiero y económico. Pero, más allá de eso, que la misma gestión te lo va llevando día a día, porque ya hemos puesto la impronta y el rumbo hacia eso. Pero las medidas que hoy vamos a estar presentando, luego del receso invernal de la Cámara de Diputados, vamos a estar presentando dos paquetes de medidas, dos proyectos de ley que venimos trabajando ya hace un tiempo. Me parece que lo hemos conversado en la entrevista anterior. Uno de ellos tiene que ver con un plan de desarrollo pesquero, que la pesca sea sustentable y transparente. Perdón, ¿qué quiere decir con transparente? Sea transparente que los otorgamientos de permisos, que las renovaciones se hagan con total transparencia de cara a la sociedad. La pregunta también va apuntada a otro lado. A veces, en el marco de la industria, etc., se quejan porque nadie sabe exactamente cuánto se pesca. Se hacen transbordos en alta mar, entonces después se declaran cantidades. ¿Hay un enfoque en la nueva ley apuntada a eso? A ver, hoy la provincia de Chubut está pescando 200.000 toneladas de langostino. 200.000 toneladas de langostino que se pescan en aguas de jurisdicción de provincia, hasta las 12 millas. Se procesan en planta. Lo que hoy la discusión que estamos discutiendo con el Gobierno Nacional a través del Consejo Pesquero es justamente los barcos de provincia de Buenos Aires, específicamente de Mar de Plata, que vienen a pescar el langostino cuando está por fuera de las 12 en aguas nacionales. Pero el langostino nace en el Golfo de San Jorge y a través de corriente desemboca aquí frente a las costas de Rawson, que es donde tiene la mayor pesca. ¿Cómo fuimos de los 30.000 toneladas a las 200.000 toneladas de pesca? Una de las primeras medidas que hemos tomado fue justamente prohibir la pesca de langostino en el Golfo de San Jorge, porque es el lugar o la zona de cría del langostino. Eso nos permitió saltar de 30.000 a 200.000 toneladas. Es decir, un cuidado extremo de nuestro recurso. El proyecto tiende a todas las plantas que hoy hay existentes, el reconocimiento a los trabajadores, incentivos para todos los permisos de pesca que tengan y pongan las plantas en tierra. Eso va a ayudar a generar mayor cantidad y puestos de trabajo. Ese es un proyecto, el segundo proyecto que estamos presentando en la provincia. Estamos trabajando en el proyecto junto con el licenciado Miguel Peirano. Hace un tiempo y ya lo vamos a estar presentando luego el receso, como te acabo de decir, tiende a la industrialización y puesta en valor de nuestros recursos naturales hoy existentes y de las materias primas que tenemos en la provincia. Justamente como lo hacemos, a través de incentivos, de subsidios en energía, de tierra, de ingresos frutos, de impuestos, tanto provinciales como municipales. Y además vamos a estar presentando un proyecto en la Cámara de Diputados de Nación con medidas que tienden a acompañar este proyecto que estamos presentando en provincia. Tiende a acompañar porque necesitamos de un proyecto de ley para incentivos por parte del Gobierno Nacional porque la mayor presión fiscal, la mayor presión tributaria, lo tienen los impuestos nacionales. Es decir, esto es lo que necesitamos hoy para poder seguir generando empleo en la provincia. Empleo digno. Empleo que venga del sector privado que sea generador con inversiones. Una nota al pie. ¿Están buscando quizás algún polo de desarrollo de este tipo de actividades o van a tratar de distribuirlo a lo largo de la costa? No, no. Para toda la provincia. El polo que tenemos, obviamente, polo turístico, polo pesquero, el polo hidrocarburífero, el polo agropecuario y ganadero. Y también estamos viendo dónde, en qué lugar, estamos pensando en la zona de la meseta o en la cordillera, ser un polo tecnológico. Con todos los incentivos para que se instale hoy un polo tecnológico y que sea una atracción para todos los inversores de tecnología y que tengamos un centro y un polo y una ciudad justamente con las inversiones y todo lo que ello implica y que trae y acarrea las inversiones de este tipo. Bueno, seguimos adelante. Dentro del marco social, ¿cuál sería, vamos a hablar muchísimo de este tema, simplemente la primera medida social para tomar en un hipotético gobierno de ustedes? ¿Quieres responder, mi amigo? No hay problema. Bueno, yo creo que este es un tema que, en base a algunas experiencias que hemos tenido nosotros, también en la Intendencia y conversando con Mariano, creo que en estos tiempos que vivimos y en estos años de este sistema democrático que los argentinos llevamos adelante, la idea es seguir profundizando algunos cambios que es ir dejando de lado ese asistencialismo en un área tan sensible como es lo social y apuntar fuertemente a lo que es minoría y familia. Obvio que siempre el Estado debe estar presente y atender las distintas situaciones adversas que puede tener un contexto social difícil como el que nos toca vivir a los argentinos, en el cual nosotros no estamos ajenos, pero a veces los problemas hay que empezar a solucionarlos desde raíz, desde fondo. Y en ese aspecto nosotros tenemos en carpeta el seguir implementando proyectos como el de familias de acogimiento, tenemos algunas experiencias que las hemos realizado en el caso puntual de Madrid y ya en algunos otros municipios de la provincia, que hay que seguir fortaleciéndolo y que quede instalado definitivamente en la provincia del Chubut. de quitar a los chicos fuera de las instituciones públicas. Cuando una familia tiene por el plazo en el cual está en proceso de adopción un niño y que pueda estar contenido en una familia, creo que es una herramienta fundamental para poder formarlo en el ámbito que realmente cualquiera de los chicos puede soñar. y también seguir trabajando en las distintas áreas que no solamente pase por un asistencialismo que se ha utilizado lamentablemente durante muchos años como herramienta política para poder llevar a cabo una gestión o un turno electoral. Entonces, creo que en este contexto difícil que nos toca atravesar a los argentinos, el Estado siempre está presente y no hemos dejado de atender ninguna situación. Ni desde la gestión que lleva adelante el gobernador Arcioni en el Estado provincial para con distintos municipios, ni nosotros como intendente que terminamos siendo la caja de resonancia ante cualquier dificultad que pueda tener un contexto social complejo. Pero vuelvo a reiterar, entiendo de que hay que empezar a trabajar con medidas de fondo en los cuales la sociedad organizada nos permita pensar en un futuro mucho mejor. Y es responsabilidad nuestra y tienen que ser políticas de Estado las que nosotros llevamos adelante e implementemos como para que el día de mañana, mediante la generación de nuevos puestos de empleo, mediante la contención que puede tener una familia conformada en un ámbito normal, nos permita a nosotros, desde un ministerio denominado anteriormente como facción social, y que hoy nosotros lo llamamos de familia, pueda abarcar otros aspectos que sirvan para que cualquier familia que no tiene posibilidades y que necesita de un Estado pueda hacer contenido para que se conforme el ámbito ideal. Sí, justamente en esto viene la próxima pregunta también. Cuando hablamos de acción social ya de fondo, no en una única primera medida para atender, para cambiar rápido las cosas, sino cuestiones de fondos, perdón, de fondo, no de plata, sino de estrategia. ¿Qué herramienta ustedes quieren ponerle el acento para la gestión de lo social? Por ejemplo, estoy hablando de deporte, educación, distintos tipos de educación. Dentro de lo de largo plazo, ¿dónde querrían ustedes poner el acento de la integración social de largo plazo para la gente que está postrada en la provincia? La cultura y el deporte son dos ejes fundamentales para la contención social. En el caso puntual, por ahí no tiene la misma particularidad el contexto provincial, que se ha creado un ente mixto en deporte, en el cual por ahí tiene autonomía justamente para que el deporte no esté atado a algunas otras situaciones adversas que puede tener un contexto económico, financiero difícil en la provincia. Pero el deporte es una herramienta netamente inclusiva. Hay distintos programas que nosotros los podemos implementar en las distintas localidades, pueblos, ciudades de la provincia, en la cual brindándole al Estado herramientas de participación cultural, educativa, deportiva, hace que el pibe por ahí lo saquemos de la calle, que le demos una posibilidad y sabemos que también si hay un Estado presente que le permita o le dé esas herramientas, lo podemos quitar de los malos hábitos. Más aún con los flagelos que tiene nuestra sociedad hoy en un contexto difícil, con las distintas adicciones, con las distintas situaciones que se le da por ahí a un pibe que no tiene una contención familiar. Entonces nosotros entendemos que mediante distintos programas de inclusión hay ciertos casos y en las ciudades por ahí quienes somos intendentes sabemos de qué se trata, de que parece utópico que un chico de una clase baja pueda participar de ciertas actividades sociales, culturales o deportivas. En el caso puntual nuestro y seguramente como lo puede ser Ratil y como lo puede ser Comodoro y con otras actividades como lo puede ser en la zona cordillera o en la meseta, tenemos chicos de algunos barrios vulnerables que parece un imposible poder practicar la náutica, poder practicar el golf, poder practicar el rugby. Nosotros lo hemos ido incluyendo y esto lo hemos hablado incluso con la actual ministra como para poder replicar los mismos programas en todo el contexto provincial. Y la verdad que nos ha dado un resultado importantísimo. Cuando nosotros hablamos de un estado inclusivo no hablamos de que las distintas clases sociales tengan los mismos vehículos y los mismos automóviles. Nosotros hablamos de que todos tengan igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades significa que cualquier pibe puede practicar cualquier disciplina. Que haya talleres culturales en los barrios, en las juntas vecinales y que también cuando hablamos de inclusión es cuando hay un estado presente y está trabajando como lo hemos hecho nosotros mediante el bono provincial con Mariano de que los intendentes puedan elegir las obras que nosotros replicamos en los distintos barrios. Son proyectos y presupuestos participativos en los cuales cuando hablamos de inclusión hablamos de que cualquier vecino puede apretar una tecla y prender la luz que pueda apretar el botón y tirar el agua o que pueda llegar a su vivienda y ducharse con agua caliente. Esas son las herramientas de inclusión y sociales que nosotros practicamos y tiene que ver solamente con lo de familia con el deporte la cultura cualquier acción social sino también interactuando con los distintos ministerios como por ejemplo en este caso la infraestructura de obras públicas. Tengo que cambiar de tema pregunta al medio hipotético gobierno llegan cuál es la primera la segunda obra de infraestructura que atacan desde el vamos en la provincia. Hoy la obra de infraestructura más importante y la deuda histórica que tiene la provincia es el interconectado eléctrico en todo el interior en todo el interior de la provincia y seguir con las conexiones de gas que estamos teniendo en toda la cordillera en cada una de las localidades. Obra de infraestructura básica que hoy la provincia la obra de energía ahí ustedes saben muy bien hay muchísimas localidades en el interior que generan electricidad a través de motores a gas o de gasoil con toda la contaminación y costos y precariedad que eso significa. Hoy es la obra que ya estamos trabajando juntos hemos constituido la ENRE este ente que también se había conformado mejor dicho se había creado pero nunca se había conformado el directorio hoy se conformó y estamos trabajando en la obra del interconectado provincial que es una obra que ya que desde el gobierno central no recibimos las inversiones las vamos a hacer nosotros la provincia eso como una obra fundamental porque algo que es sencillo si hablamos de industrialización de producción de desarrollo tenemos que tener los servicios y para ser una provincia industrializada básicamente necesitamos la energía justamente estamos hablando de desarrollo de trabajo de llevar la energía y acá recientemente un ranking de competitividad le dio al país el tercero desde abajo a nivel mundial por supuesto una selección de no todos los países sino de de una selección de países pero de más de 130 la argentina es un país que según los tres grandes rankings no es competitiva podemos discutir del lugar cada lugar puede ser distinto en lo que hace competitividad las provincias tienen una importancia me gustaría conocer los planes de competitividad que tienen para competir como provincia a nivel nacional y también como provincia a nivel mundial porque en el fondo Chubut compite digamos con China o con Francia o con Sudáfrica ¿qué ideas tienen para cambiar eso? exportadora le generamos 3.500 millones de dólares de exportación a la República Argentina somos una provincia solidaria lo que te dije al comienzo un proyecto de ley que vamos a presentar justamente para motivar e incentivar tiende a mejorar la competitividad que hoy necesitamos para poder así atraer las inversiones y poder desarrollarnos desde impuestos municipales impuestos provinciales desde bajar los costos en logística desde acompañarlos con subsidios con entrega de tierra todas las medidas que estén a nuestro alcance como provincia y con acuerdos con los municipios los vamos a poner a disposición para que se puedan desarrollar producir y que vengan las inversiones déjeme repreguntar una cosita entonces usted está pensando por ejemplo el proyecto de pesca sería como el sector líder para que de alguna manera tire de la economía o está pensando en otros sectores también como es el mix yo te aclaré de todas nuestras materias primas que tenemos y toda la industrialización que tenemos los recursos naturales y materias primas te lo dije hidrocarburo nosotros somos una provincia netamente extractiva tenemos hidrocarburo no tenemos una estelería no fabricamos un caño de tubing no fabricamos un mameluc no fabricamos ningún insumo no le damos valor agregado al petróleo la pesca no le damos valor agregado por eso necesitamos un proyecto y una ley de desarrollo pesquero yo a través de un decreto hemos exigido a las plantas que el 30% de los que pesquen tengan que tener un valor agregado la pesca en Chubut sale ustedes saben bien se congela en bloques y se procesa en otros países en Ecuador en Perú el aluminio exportamos 460.000 toneladas de aluminio y no se fabrica una una pala o una asta una pala de aerogeneradores no fabricamos un accidente de aluminio no fabricamos un autoparte y lo tenemos acá sale de acá sale de Puerto Madryn se exporta por el puerto de Puerto Madryn la pesca igual somos netamente extractivos por eso hay que dejar de lado lo extractivo e industrializar las provincias ricas los países ricos no son los dueños los que tienen los recursos naturales son los que industrializan lo que se desarrolla para lograr esa industrialización y ese desarrollo necesitamos incentivos y motivaciones para que vengan las inversiones por parte de la provincia lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con el proyecto que te acabo de decir que tiene que ir con un proyecto acompañado que se va a presentar en la cámara baja o en la cámara alta del gobierno central porque necesitamos también el acompañamiento de ciertas medidas hoy la provincia del Chubut como te acabo de decir cerca de 4 mil millones de dólares de 4 mil millones de dólares se exporta que en el momento de la contraprestación por coparticipación de ser el cuarto o quinta provincia que más aporta estamos recibiendo somos la vigésima segunda la anteúltima provincia eso no es justo pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir al gobierno central y también como de exigir de dar las herramientas nosotros para que vengan las inversiones no es simplemente ir a reclamar y exigir también nosotros que más estamos dispuestos a dar para poder motivar las inversiones si en la década del 70 se lograron las inversiones textiles si en la década del 70 se lograron las inversiones en aluminio si en tenemos 111 años de petróleo y no logramos darle un valor agregado la pesca algún de los últimos a partir de la década del 90 el boom del angostino no le dimos valor agregado los que siempre nos hemos conformado con los que nos coparticipaba la nación nunca tuvimos una política pública claras de inversión y de proyección a mediano y largo plazo hoy lo estamos haciendo hoy hemos tomado la decisión cierta y seria y firme de lograr esto y lo vamos a hacer la próxima pregunta justamente toca uno de estos temas somos todos conscientes que vaca muerta es un es un boom en este momento puede haber un titubeo quizás por la actual situación de la economía nacional pero en general cuando uno habla con inversores internacionales se da cuenta que toda la gente que está en la energía está mirando para allá por otro lado uno mira la provincia y tiene 111 años de petróleo tiene un conocimiento una ingeniería una cultura que no tiene muchos lugares del mundo en el tema energético ¿hay algún espacio para que Chubut por ejemplo sea parte del boom de vaca muerta? nosotros somos la provincia que más productora de hidrocarburos somos la provincia de mayor producción nuestra cuenca es la que más produce produce el 40% de hidrocarburos hoy es cierto miran a Neuquén y a vaca muerta como un gran boom pero lo cierto que hoy la provincia del Chubut sigue siendo la mayor productora de hidrocarburos y lo va a seguir siendo los yacimientos que hoy aún maduros que tiene la provincia del Chubut siguen generando por muchísimos años más entonces Neuquén vaca muerta que sigue siendo el fracking porque es un fracking no es el convencional que tenemos nosotros nosotros en la provincia tenemos la suerte de tener el petróleo convencional y no es necesario ir al fracking y vamos a seguir siendo la provincia que mayor o la provincia mayor productora de hidrocarburos y no pasa por si es fracking o no es fracking pasa por encontrar el valor agregado porque volvemos a lo mismo a seguir siendo extractivos saquémonos de la mente de la mentalidad de seguir siendo extractivos mucho daño hizo lo extractivo porque no podemos industrializar y desarrollar lo que tenemos cuando uno convoca a los distintos actores políticos a los distintos sectores los convoca para discutir estas medidas para ser propositivos para discutir políticas públicas claras a mediano y largo plazo que es lo que estamos haciendo y lo vamos a presentar luego del receso en la legislatura y le vamos a exigir también y vamos a dar la discusión en la Cámara de Diputados de Nación los cambios de tema ley de financiamiento de la política a nivel federal que salió hace pocas semanas esta ley invita a las provincias a implementarles de similares prevén en un hipotético gobierno de ustedes algún cambio sobre todo bueno una adhesión al marco legal federal o algún otro cambio en todo lo que es la ley electoral el financiamiento de la política etcétera nosotros si vos luego querés Ricardo agregar ya empezamos a dar la discusión de modificar el código electoral el código electoral provincial ya hemos hecho algunas reuniones también interpoderes y sobre todo para poder lograr el voto electrónico hemos tenido distintas jornadas de trabajo punto uno hay que discutir también si es beneficioso o no la paso la ley de financiamiento de partidos políticos la transparencia son las cuestiones que hoy tienen que darse en discusión para las próximas elecciones tiene que estar algo hoy ayornado los tiempos que corren y uno de los puntos principales que hoy tenemos es justamente utilizar la boleta electrónica a papel la boleta única electrónica a papel entonces eso si se espera eso ya hemos dado ya empezamos a dar la discusión incluso ya hemos manifestado nos hemos manifestado a favor como también con la ley de financiamiento de partidos políticos dentro de lo que sería el proyecto de financiamiento de partidos políticos cuáles son los puntos que ustedes sobre todo de fuentes de financiamiento que ustedes no negociarían permitirían aportes de privados empresas gremios ONGs ¿cómo lo ven en eso? a ver el tema de los aportes no es que a uno sí a uno no que los aportes sean transparentes que sean genuinos que estén a la vista y siempre con un límite siempre tendría que fijarse un límite pero los aportes no importa de quién venga lo que importa es que se dé a conocer que cada uno de los ciudadanos sepa quién aportó y cuánto aportó la transparencia y la información el derecho a informarse el derecho a dar a conocer cuánto aportó fulano o una empresa y que cada uno tenga un límite tanto personas físicas como jurídicas siempre tenemos a lo largo de los años se ve en las encuestas se ve en la opinión de la gente se ve en la calle que hay preocupación con la seguridad siempre hay quejas me gustaría saber cómo se soluciona el tema seguridad bueno nunca se puede llegar a cero por supuesto al menos estadísticamente no pero cómo se ataca el tema seguridad para llevarle tranquilidad a los chubutenses el tema tiene que ver mucho con la situación social también del país los índices de desocupación desempleo yo también y esto lo transmito a muy intendente pues son las experiencias por ahí cruzadas Mariano desde la gestión provincial y a mí como intendente y en segundo mandato yo pocas veces tuve respuesta del ministerio gobierno como la he tenido en los últimos 12, 18 meses y en esto la verdad que es dable de destacar y resaltarlo se han incrementado la cantidad de adicionales se han incrementado los nuevos patrulleros y cantidad de motocicletas y la verdad que hay una presencia policial en la ciudad como pocas veces la hemos tenido en la historia de la ciudad y esto o sea que me refiero que la situación o lo material que aporta el ministerio de gobierno y la jefatura de policía para con las distintas ciudades de la provincia lo tenemos que resaltar y creo que nos inspira una mayor seguridad cuando vemos tanta presencia en las distintas arterias de las distintas ciudades de la provincia luego tiene mucho que ver la situación con lo que abordamos hace algunos instantes la situación y el contexto social mayor o menor desempleo y en ese marco es como como recién ha planteado Mariano si nosotros empezamos a darle valor agregado a lo que producimos en nuestra provincia seguramente podamos contener la situación que se da hoy en un contexto social difícil y con unos índices de desempleo como no hemos tenido otras oportunidades nos hemos propuesto que como solución de los grandes inconvenientes que tenemos y no solamente en la seguridad en nuestra provincia la generación de nuevos puestos de trabajo no podemos seguir esperando hoy soluciones mágicas o promesas incumplidas como nos ha pasado en los últimos meses o en los últimos años desde el gobierno nacional prácticamente la ejecución de la obra pública pasa por la reactivación que se viene dando en los últimos meses en los últimos días con fondos del gobierno provincial en ese marco si nosotros no articulamos con el sector privado y con las empresas que tenemos radicadas en nuestra provincia sumadas las motivaciones que hay un proyecto y que se está trabajando en el Ministerio de Producción para poder tentar y motivar a nuevas empresas o a nuevos capitales que se vengan a instalar en el suelo chubutense es muy difícil poder ir sobre temas sensibles como es la inseguridad y que es una de las grandes preocupaciones que tiene la gente aunque les tengo que decir que también en alguna de esas encuestas que en tiempos electorales se suelen hacer para ver la imagen y oposicionamiento de los dirigentes también hemos consultado sobre cuáles son los inconvenientes que tiene la gente en el caso puntual de nuestra comarca pasa más ya por el desempleo que por la inseguridad es una muestra clara de que la gente también nota que hay una mayor presencia policial de que se está trabajando también en la articulación de la contención en los distintos sectores desde el Estado pero no es lo que nosotros queremos como provincia nosotros queremos índices de desempleo bajos que la gente si hay que contenerla socialmente o darles espacio se le dé pero nosotros queremos que la gente tenga su empleo que no existan comedores que no existan merenderos que la familia se pueda conformar en el ámbito ideal que es el de su casa es muy distinto para un pibe que se educa o que se forma almorzando con los padres en la mesa o cenando con los padres en su casa eso le da una educación distinta eso hace pensar que esos chicos o esos pibes tienen seguramente un futuro mucho mejor que aquellos que tienen padres empleados que no tienen que tienen que ser contenidos en un comedor que tienen que ser contenidos o en la vía pública que están dando vuelta eso nos incrementa la inseguridad por eso son varios los aspectos que hay que que hay que ir poniendo arriba de la mesa pero en lo que atañe puntualmente a lo que el gobierno aporta como herramienta para combatir la inseguridad nosotros realmente en los últimos meses hemos notado un cambio rotundo en la provincia hoy pasa a ser la policía mejor paga del país la policía mejor paga del país capacitaciones permanentes equipamiento como bien dijo Ricardo equipamiento desde uniformes chalecos antibalas que tienen los chalecos vencidos patrulleros motocicletas y además de las capacitaciones próximamente se está en Comodoro estamos haciendo la primera instalación del 9-11 es decir no dejamos de invertir y de jerarquizar a la policía todo para prever el delito es uno de los ejes centrales y es junto con deporte cultura y educación son las áreas en las que hemos duplicado los presupuestos hablemos de modernización del estado hay una informatización del estado provincial que en algunos lugares funciona distinto que en otros en algunas cosas funciona mejor en otras por ahí hay como más espacio para mejorar me gustaría saber si están pensando en alguna medida concreta rápida para atender eso sobre todo para solucionar algunos temas de colas demoras en trámites etcétera que planes tienen para un hipotético gobierno nosotros estamos por implementar ya la firma digital lo que es en la administración central pero lo más importante es lo que estamos haciendo en cuanto a materia de conectividad en el interior de la provincia hace dos semanas en Cusamen ya tiene internet hemos negociado y gestionado con las distintas compañías antenas en la localidad del interior Lago Blanco Ricardo Rojas tiene celular tiene internet estamos conectando toda la provincia eso es modernizar eso es dar el alcance y dar las herramientas necesarias en cuanto a lo que es la administración central la firma la firma digital es decir son medidas básicas que hoy un estado en el siglo XXI no tiene que tener digamos en algún tiempo podemos esperar que el grueso de la gente que vive en localidades más chicas no tenga que trasladarse para hacer trámites lo haga directamente desde el celu no tenemos conectividad a ver la provincia durante mucho tiempo no se hicieron inversiones en infraestructuras o se hizo la inversión que en su momento se requería que era más urgente gas agua cloaca son las inversiones que se hicieron en el momento que eran las que más necesidad e inmediata tenían hoy tenemos que estar estamos en el siglo XXI no tenemos conectividad y si vos no tenés conectividad ¿qué ocurre? se tienen que trasladar a las grandes ciudades tienen que hacer los trámites en las grandes ciudades se te complica para los chicos de la escuela para poder estudiar por eso los celulares conectividad a internet son la prioridad y hoy los invito a que recorran la localidad del interior como Ricardo Rojas Cusamen que tienen internet que tienen celular como también lo que es la administración central las firmas digitales para los expedientes es maravilloso tiene una agilidad que hoy no podemos seguir estando con el instrumento o el documento papel el soporte papel llevando un expediente con todo lo que implica la burocracia del Estado hoy tenemos que agilizar el Estado y lo estamos haciendo muchas veces por ahí escucho algunos adversarios hablando de la desburocratización de la gestión pública lo primero que tenemos que dotar es de conectividad es como yo te dije hace un rato si vos estás pensando en desarrollar e industrializar no podés pensar si no tenés la energía vos no podés modernizar el Estado si vos no tenés conectividad y hoy estamos conectando el interior de la provincia con las grandes ciudades dando estos elementos como el 9-11 es algo inédito en la Patagonia el 9-11 que lo estamos instalando próximamente que ya llegaron todos los las máquinas las computadoras y demás eso se trata de invertir lograr la modernización desburocratizar y a través del expediente digital tenemos que agilizar un Estado agilizar un Estado en el siglo XXI ahora la última pregunta es la pregunta de más largo plazo digamos imaginemos un gobierno uno o dos periodos no vamos a discutir tiempos lo que sí me gustaría darle al chubutense es es un horizonte de largo largo plazo ¿qué provincia sueñan ustedes con dejar a la próxima administración luego de esta administración? es una provincia con el 100% de los servicios una provincia con muy bajo índice de desempleo una provincia industrializada una provincia con un crecimiento constante la provincia que todos deseamos y queremos que la provincia de desarrollo de industrialización una provincia que sea la mejor provincia de la República Argentina ese es nuestro objetivo y lo vamos a lograr yo podría decir yo podría decir que ya lo es pero sería por otros criterios al menos ¿no? no tenía la menor duda que lo es pero va a ser categórico va a ser rotundo me gustaría escucharlo Ricardo Sastre me gustaría escucharlo también usted no pero bueno Mariano es muy cierto lo que planteé coincido pero creo también que hay que sumarle a esto de que nosotros no somos hipócritas nosotros no venimos a mentirle a la gente no venimos a descubrir absolutamente nada lo que hay que hacer es definitivamente dejar un manual establecido que exceda nuestra gestión la de los próximos cuatro años y las próximas también hay que saber cuáles son las pautas y las reglas de juego y que más allá de los tintes políticos y los gobiernos o las personas o los dirigentes que estén de turno se sigan respetando y se sigan estableciendo nosotros no vamos a venir a descubrir ni el petróleo ni la pesca ni la producción del aluminio ni ninguna otra de las industrias que tenemos en la provincia del Chubut simplemente hay que explotarlas como corresponde pero por sobre todas las cosas administrar la provincia como realmente corresponde que es lo que sufrió en los últimos años y Camariano le tocó de las situaciones más difíciles no de las económicas financieras porque generalmente se sale rápido y hemos tenido los argentinos experiencias diversas en todo el contexto nacional pero le tocó el contexto sociopolítico más difícil que le pudo haber tocado en la historia de la provincia y eso realmente hay que resaltarlo por ahí Mariano no lo dice porque habla bien también de él pero yo sí lo puedo decir y la verdad que fue una sumatoria de cosas que a veces la gente se olvida pero recordemos cuando le tocó tomar el mando y tomar decisiones que a veces un dirigente político con tal de no pagar un costo alto no lo dice pero cuando él tuvo que decir tengo que pagar escalonado lo dijo y va a ser por él una X cantidad de meses y lo cumplió sin pagar ningún tipo de precio a aquel empleado incluso sacándolo de la precarización laboral como estuvieron durante muchos años y esas son las cosas que hay que hacer valer pero la provincia que queremos no tenga ningún tipo de dudas que no solamente sea la cuarta en el ranking a la hora de exportar y ser la vigésima segunda a la hora de percibir sino que ser de las primeras a la hora de exportar pero también estar en los primeros lugares a la hora de recibir y de esa forma no tenga ningún tipo de duda los chubutenses y siendo muy sinceros de que vamos a pasar a tener de las mejores provincias que tiene el país no tenemos duda de eso llegamos aquí a la última pregunta del cuestionario estandarizado pero ahora por supuesto la pelota pasa para usted es el momento de que nos haga llegar sus preguntas a través de la página de Facebook de Chubut Hoy facebook.com barra Chubut Hoy puede dejarnos las preguntas que usted quiera hacerle a los a candidato a gobernador y vice que me acompañan nos tomamos entre tanto una brevísima brevísima pausa un minutito y volvemos con las preguntas de usted a los candidatos no se me vaya seguimos adelante con esta segunda perdón segunda etapa de la entrevista a los candidatos a la gobernación de la provincia en la segunda etapa el protagonista la protagonista es usted y realmente han llegado un montonazo de preguntas un montonazo agradecemos muchísimo al equipo de Chubut Hoy Magali Arens que lo está coordinando desde fuera de cámara por supuesto para hacer esto posible hay mucha 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 gente que me está haciendo llegar un montonazo de preguntas tendría voy a tratar de ser justos con todas las preguntas de tratar de englobarlas y de además simplificarlas porque realmente hay muchísimo material Francisco Rabini le pregunta le pregunta a los dos pero me parece que es para el gobernador ¿qué le quedó en el tintero? ¿qué obra de decisión no pudo realizar en estos años de gestión hasta ahora? ¿qué obras? sí está hablando concretamente de obras de obras el interconectado provincial hay localidades Río Macho Zenger sí Gobernador Costa José de San Martín que tienen problemas con la energía y es no sé si quedó en el tintero pero si es mi prioridad como te lo acabo de decir es mi prioridad número uno voy a dar vuelta a la pregunta y usted está saliendo de la gestión de la ciudad de Puerto Madryn ¿qué le quedó en el tintero para hacer en Madryn? en Madryn sí obra de infraestructura Madryn es la ciudad de mayor crecimiento en los últimos 15 años conjuntamente con Uquén dicho por censo y estadística en el país y las inversiones del Estado a veces no van aparejadas con el dicho crecimiento tiene a diferencia de otras ciudades que no está encapsulada como puede ser Bahía Tres Arroyos o alguna que otra ciudad nosotros recibimos 5 barras 6 familias diarias en Madryn y ello conlleva entrega de lotes sociales mayor infraestructura en dependencias municipales en gimnasios en establecimientos educativos y los servicios es una de las obras fundamentales estamos realizando de hecho ya más de 40 millones de pesos en toda la zona oeste el crecimiento de lotes sociales de energía en las próximas semanas ya van a estar conectados hemos inaugurado varias manzanas de agua de cloacas estamos con el gas también estamos en el quinto PROMEVA quinto programa de mejoramiento barrial de los pocos municipios que han recibido consecutivamente tantos en tan poco tiempo pero bueno infraestructura en obra pública es lo especial es lo que queda para adelante realmente tengo tantas preguntas que tengo que tratar de condensar lo más posible hay preguntas sobre todo el tema de noticias falsas de acusaciones falsas y todas estas cosas que circulan en redes sociales qué opinión y la pongo al medio porque ambos han estado cada uno en su lugar en la acción política ambos han estado recibiendo distintos ataques por redes sociales y por otros medios pero lo que vemos nosotros son las redes sociales como lo ven qué opinan qué piensan de todo este tema de las campañas agresivas sucias por así decir primero a ver yo particularmente trato de no detenerme en responder ni siquiera ni en mirarlo porque y ya lo he manifestado incluso cuando tenemos las conversaciones reuniones de gabinete y demás discutamos sobre las cuestiones propositivas lamentablemente lamentablemente hoy quien no tiene acciones propositivas recurren a la agresión al insulto a la falta de respeto a la calumnia a la mentira porque no tienen qué hacer ni qué decir entonces detenerse en eso perder tiempo miremos hacia adelante ellos mismos se están dejando de lado hoy la sociedad en las elecciones del 7 de abril ya les dijo que no quieren esa forma de ser política que no quieren esos dirigentes no queremos los chubutenses dirigentes que quieran gobernar y que quieran ser funcionarios públicos con ese nivel de agresión porque no tienen qué discutir no tienen ninguna acción propositiva yo los invito yo quiero que tengamos una mesa con los distintos actores políticos en el cual podamos discutir políticas públicas a mediano y largo plazo porque es así como vamos a sacar la provincia adelante no con ese tipo de agresión e insulto parece que hoy a través de las redes sociales quien insulta más es el más vivo y no es así hoy el ciudadano el vecino ya le dijo que no entendente yo me he propuesto no hablar de la oposición nosotros hablamos de propuestas qué es lo que qué es lo que hacemos qué es lo que hay para hacer y cómo lo vamos a hacer hoy nosotros respondemos con la gestión con todo lo que hacemos y demostramos la oposición se ha encargado todo el tiempo durante toda la campaña de críticas constantes y permanentes de la gestión provincial una persona que critica un dirigente o un candidato que critica porque no tiene ideas pero no hablo en absoluto la oposición no perdemos tiempo en eso bien sigamos adelante porque también hay un montón de preguntas o un montón de preocupaciones está el tema del agua que tenemos varias preguntas sobre el tema del agua tenemos mucha preocupación en el tema de todo lo que es construcción de infraestructura pero el tema del agua aparece una y otra vez obviamente aparece en Comodoro es absolutamente natural y bueno acá dice David CH justamente preguntando si hay planes para el tema hídrico Comodoro bien ustedes saben muy bien que el acueducto de Comodoro la repotenciación del acueducto de Comodoro lo tiene una empresa esa empresa abandonó la obra faltando el 15 el 18% el gobierno nacional que era financiado por el Venosa recibe ese contrato la empresa interpone una acción judicial que hoy está judicializada y hasta que no se tome la decisión judicial y no esté la resolución judicial va a estar esa obra hoy ¿sí? detenida ¿qué te quiero decir con esto? que además de eso que escapa a nosotros hoy la provincia está repotenciando acuíferos para que en el verano no tengamos los problemas que hemos tenido más allá de de la cuestión judicial que escapa porque es una cuestión denosa con la empresa escapa a nosotros como provincia como provincia nos constituimos nos presentamos en el expediente pero más allá de la cuestión legal yo tengo que solucionar el problema y hoy estamos repotenciando nosotros como provincia los acuíferos del trébolo y de manantiales ver para tener mayor caudal el verano que es donde tenemos los problemas porque nuestro acueducto también abastece Santa Cruz Norte claro y Silvana López plantea una serie de interrogantes muy interesantes siguiendo este tema complementando lo que lo que venimos conversando tratamiento de fluentes cómo van a ser los tratamientos de fluentes qué planes tienen dónde tanto creo que podemos hablar del tema Madrid y podemos hablar por supuesto del tema Comodoro y también del tema de toda la de toda la provincia completa el tema Madrid es un tema replicar en el resto de la provincia nosotros hemos convertido los fluentes en agua de reuso que hoy es utilizada para regar distintos emprendimientos productivos distintas canchas de fútbol canchas de hockey canchas de golf y la verdad que nos da un resultado espectacular creo que hoy ya tenemos demanda en el agua de reuso tenemos las distintas plantas de tratamiento y creo yo que los tiempos que se vienen es una de las acciones que hay que empezar a implementar en las distintas ciudades de la provincia en Comodoro es un tema como te acaba de decir Ricardo de decisión política municipal ahí está la falta de decisión política es una cuestión municipal nosotros de provincia tenemos que proveer el agua que en el tratamiento lo tiene que hacer un municipio y lamentablemente en Comodoro lamentablemente en Comodoro los fluentes culoacales terminan en la playa me quedo con Silvana López que les pide una importante promesa de campaña me quedo con Silvana López porque son son interesantes tus preguntas Silvana la verdad que muchas gracias por por hacernos esta serie de preguntas Silvana López les pide una fecha para el corredor bioceánico ¿tienen idea de cuándo lo podemos completar? a ver el corredor bioceánico es una obra exclusivamente del gobierno nacional que son los 102 kilómetros que hoy le estamos reclamando que le estamos exigiendo y que el ministro Dietrich dijo que no era una prioridad del gobierno nacional son las rutas nacionales que tienen que hacerse son como tantas otras rutas nacionales que nos abandonaron como la 259 la ruta de los lagos que hubo un convenio de 200 millones de pesos que la abandonaron y la provincia lo hizo por administración la 259 también son las rutas que hoy estamos reclamando y exigiendo al gobierno nacional es una ruta fundamental para la conexión con Chile y Argentina y por lo que significa el comercio y el turismo y son esas obras que son faraónicas y que hoy el estado provincial no tiene esos recursos por eso cuando la provincia genera la cuarta provincia que más genera a las arcas del gobierno central y desde el gobierno central no nos devuelven ese es el enojo que tenemos los chubutenses ese es el enojo porque si nosotros pudiéramos administrar nuestros recursos sería algo maravilloso seríamos Dubái no te quepa la menor duda Silvana tengo que seguir adelante tengo muchísimas estoy tratando de un poco resumir las cosas que recibo otra pregunta habla de de todos aquellos que si fueran gobierno en un hipotético caso estoy reformulando un poco algunas cosas que llegan si fueran gobierno preverían por ejemplo sanciones especiales para candidatos que violasen las vedas electorales cambiarían algo de eso dentro de lo que hablamos también en nuestra conversación dentro del código electoral estipularían penas concretas no te quepa la menor duda está la justicia electoral está la justicia electoral está el tribunal electoral provincial pero tiene que tener el fondo que es a través del código el código procesal el código electoral claro que sí y también son parte de los cambios culturales que en algún momento los argentinos tenemos que empezar a aprender y a respetarnos porque si nos empezásemos a respetar o fuésemos un poquito solidarios con quien tenemos al lado cuántas más sencillas serían las cosas otro programa tenemos que hacer sobre eso otro distinto por eso uno resalta tanto el respeto a la institucionalidad el respeto a la investidura el respeto a las normas nosotros somos muy respetuosos de ello hemos respetado la veda 100% a rajatabla me estoy quedando con un montón de preguntas en el tintero desde ya porque se me está yendo el tiempo el jueves que viene el jueves que viene claro no, no, no hay una que la hemos repasado pero está bueno evidentemente es un tema también recurrente quizá hay que subrayarlo Rubén Manuel Pérez nos pregunta por los proyectos y cómo viene el tema de la energía eólica en la provincia y cómo esperan que venga eso es agregado mío nos lo dijo Rubén cómo esperan que venga durante un hipotético gobierno vuestro a ver hoy tenemos los parques de energía más importantes del país eólica hoy ya no se van a poder seguir construyendo más aerogeneradores porque no tenemos transporte no tenemos cómo transportar la energía ya está colapsada la línea 500 está colapsada que es otra de las inversiones que tiene que hacer el gobierno central bien por todo lo que nosotros aportamos luego está que acá siempre hablamos con Ricardo que tiene una postura y yo otra cuando a porque hoy la energía eólica no deja absolutamente nada a la provincia te deja y te da mano de obra cuando se construye pero luego un parque eólico que factura miles y miles de dólares por día lo manejan con dos o tres personas y no deja absolutamente nada para la provincia tendríamos que tener ni siquiera tributo ni ingresos brutos ni siquiera tendríamos que deber una forma una ley para poder participar la provincia que se asocia a la provincia en las ganancias y también en la inversión de los aerogeneradores o los molinos de viento bien pero lo cierto es que hoy ya se termina el último parque y no se van a poder hacer más parques eólicos porque no tenemos la capacidad de transporte claro entonces hay que esperar a que llegue el interconectado que lo que estamos reclamando son las obras de infraestructura porque hoy ya se construyen los dos últimos parques eólicos que se están construyendo más la espina y otro más y ya después no se pueden construir nunca no se pueden construir más bien lamentablemente tengo que ofrecer mi más sentida disculpa se nos va el tiempo no podemos seguir haciendo todas las preguntas que ustedes nos mandaron muy agradecidos por eso llegamos al final de la segunda de tres etapas en la entrevista en este momento lo que nosotros hacemos es le prestamos las cámaras de Canal 9 para que ustedes hablen ya directamente con los chubutenses les digan lo que les tengan que decir simplemente gracias a cada uno de los hogares que nos recibieron durante toda la campaña gracias a cada uno de los chubutenses que apostó por nosotros el 7 de abril y por los que van a apostar el 9 de junio que van a ser muchos más y el compromiso de trabajar en forma conjunta para una provincia sin regionalismo donde atendamos cada una de las necesidades de los chubutenses pero especialmente siempre de frente y con la verdad cuando las cosas se pueden hacer se dicen cuando no se pueden hacer también lo vamos a decir pero por sobre todas las cosas en una clase política que en los últimos tiempos fue tan vapuleada tratar de reinsertarla en la sociedad con el valor que ellos tienen nada más que eso quiero decirles que este domingo este 9 de junio que vayan a votar que cumplan con el deber cívico que es el día más importante que tenemos los ciudadanos más allá de quien quieran votar o no pero es muy importante la participación y que a través de la emisión del voto del sufragio se legitima su reclamo su voz que vayan a votar que participen esto dirigido a los jóvenes y a los jóvenes también y a los no tan jóvenes que crean en la política que vuelvan a creer en la política hay una nueva generación de políticos que entendemos que la política tiene que ejercerse sustentada de valores que crean que vuelvan a tener esas esperanzas que vamos a estar trabajando junto a ellos para tener como te lo dije la mejor provincia de la Argentina así llegamos a la segunda etapa al final de la segunda etapa de esta entrevista nos tomamos en instantes una brevísima pausa donde después tras la cual vamos a escuchar mi conclusión mi conclusión de este debate en la síntesis y la síntesis de los tres de las tres presentaciones no fueron debates fueron presentaciones ahora sí tenemos la oportunidad de comparar las respuestas de los tres candidatos entrevistados un minutito de corte vuelvo enseguida y hacemos la síntesis seguimos adelante con la tercera y última etapa de este ciclo de entrevistas y también está siendo la última entrevista repasemos un poco la conversación que tuvimos con María Garcioni y Ricardo Sastre candidatos a gobernador y vice respectivamente de la provincia fue interesante largar la charla a partir de la gestión un sector líder alrededor de la pesca largamos la charla buscando quizás un modelo de industria y de industrialización alrededor del tema pesca que después sea escalable a otros o transferible a otros sectores se tocaron varios puntos en términos de desarrollo económico la preocupación por la interconexión eléctrica energética de la provincia esto fue un eje durante toda la entrevista y durante las tres entrevistas ya voy a volver sobre eso aquí también apareció el tema de digamos dimensionar distintos sectores alrededor de la provincia llevar los que se pueden en la costa a distintos puntos de la costa otros sectores como la tecnología llevarla al interior de la provincia un tema para seguir discutiendo un tema profundísimo por supuesto que no podemos nunca terminar de tocar en un ciclo tan breve como este de todas maneras aquí llegamos luego a la cuestión social la cuestión social estuvo marcada sobre todo por la gestión en Madryn en Madryn se probaron se implementaron una serie de programas una frase interesante una definición interesante del intendente Sastre que los niños tengan alguna familia estos chicos que por ahí están en tránsito y que no solo eso también hacer que todos estos merenderos y espacios de asistencia ante distintas dificultades sociales y económicas que estamos viviendo todos los argentinos en este momento algunos con mayor severidad que otros encuentren un espacio en la familia y que los chicos no vayan al merendero vuelvan a la familia por supuesto esto nuevamente conecta con el eje de industrialización y de trabajo para que papá y mamá por supuesto tengan un ingreso sostenible y digno sostenible en el tiempo a través de empresas sanas y dignos por supuesto por medio de trabajo y no de asistencias en particular luego llegó el tema de la política un cambio en el régimen electoral y en el financiamiento de la política se habló de la transparencia de la necesidad de implementar distintos modos de transparencia para la política otro elemento fundamental y también otro hilo conductor durante estos días ya voy a volver sobre lo que son los hilos conductores y finalmente por supuesto el tema de infraestructura en las preguntas del público sus preguntas el tema de energía más parques eólicos esto conectaba con el tema nuevamente de la transmisión eléctrica y también la infraestructura mucha preocupación con el tema hídrico en Comodoro no es para menos no es para menos por supuesto buscando distintas maneras alternativas de hacer eso interesante el eje que propuso una televidente en el tema digamos ambiental y de tratamiento de fluentes para tratar de solucionar esos problemas a nivel provincial varios ejes para discutir y muchos temas que surgieron en esta charla de hoy ahora sí demos vuelta la cuestión vayamos a los ejes que aparentemente comparten los candidatos quienes y que primero preocupación por la transmisión energética la tienen los tres podemos decir al fin de este ciclo que tanto Linares como Mena como Arción y Sastre tienen esta preocupación por interconectar a la provincia porque la energía llega a cada rincón a cada localidad y de ganar alguno de los tres creo que los planes de los tres coinciden en que toda la provincia y esperemos sea pronto tengan su conexión eléctrica y estén interconectadas de esa manera luego el énfasis también pusieron los tres en la conexión en la conectividad de datos en internet en que internet llegue a toda la provincia a todas las localidades de forma conveniente por supuesto pusimos una pregunta de modernización porque es muy importante ante el problema claro de falta de infraestructura vial evitar que la gente se tenga que mover para producir y ahí está por supuesto el gobierno electrónico sobre el cual los tres candidatos se han mostrado abiertos sin embargo una pequeña diferenciación que presentó Arcioni fue el tema de la firma electrónica para realmente facilitar los trámites la firma electrónica es un detalle muy importante que realmente cambia un montón de cosas por otro lado por ejemplo Mena y Arcioni comparten el hecho de buscar polos de desarrollo tecnológico en la cordillera ¿para qué? primero para invitar a que los denominados nómades electrónicos vengan a instalarse a unos paisajes que tiene la provincia que son inigualables si aún no le da lo mismo estar en digamos Radatili o estar en Jujuy o estar en cualquier lugar para trabajar a través de la computadora siempre va a buscar las mejores geografías las más lindas si se provee buena infraestructura y buen ambiente para hacerlo Chubut es una gran candidata a nivel mundial para invitar que gente que gana realmente mucha plata se instale en Chubut para hacerlo en eso los planes coinciden entre el candidato Mena y el candidato Arcioni finalmente también Mena y Arcioni coincidieron con algunas disidencias con algunas diferencias en la necesidad de una reforma electoral y de financiamiento de la política coincidencia entre los dos está en las fuentes de financiamiento y acá también Linares coincidió que la plata venga digamos de cualquiera que quiera donar sea institución gremio empresa persona ahora los tres candidatos enfatizaron la transparencia Mena y Arcioni fueron un poquito más allá buscando apertura total de datos y por supuesto trazabilidad de esos aportes que son fundamentales luego también con distintos matices tanto Mena como Arcioni propusieron un cambio en el código electoral y propusieron por supuesto varias reformas de distinto tinte en la forma en la que se vota en la provincia hay un último punto y es el tema de los municipios y el rol de los municipios aquí por supuesto Linares Sastre tuvieron un poco más de fuerza en sus argumentos por la natural cuestión de la gestión municipal que llevan adelante cada uno eso es natural y allí está el tema de la relación entre los municipios y la provincia otra cosa interesante como nota el pie para destacar es cómo surge en la charla con Arcioni naturalmente la cuestión de la relación entre la provincia y el gobierno nacional porque por supuesto Arcioni el estar en la gestión naturalmente va a apuntar los cañones en esa dirección y en por supuesto reclamar peticionar al gobierno federal y pedir lo que corresponde o tratar de zanjar esa diferencia entre gran provincia que aporta al fisco nacional y provincia que no recibe en igual medida un tema recurrente también en nuestras entrevistas mucho mucho más para analizar para pensar antes del voto de este fin de semana lo último periodístico que tengo para decir es por supuesto lo importante lo resaltó Arcioni recién y es algo también importantísimo es ir a votar ir a votar no se queje si no se queja decían políticos que nacieron mucho antes que yo mucho antes de mí como se dice correctamente no se queje si no se queja participe participe en política vote este fin de semana casi también a lo largo de esa línea también un gusto estar aquí en la residencia oficial y que nos reciban aquí que podamos haber hecho la entrevista en esta locación en la provincia es importante también destacar a los tres candidatos un abrazo grande un agradecimiento de parte de todo el equipo por haberse hecho el tiempo por haber cada uno lo hemos tenido que perseguir y encontrar en distintos lugares y la generosidad de los tres de estar en vivo los tres según los requerimientos del canal fue muy positivo y estamos tremendamente agradecidos también por supuesto responder a todas las preguntas me queda la parte de los agradecimientos aquí realmente tendría muchísimo que decir tenemos estoy rodeado de técnicos y especialistas de primerísimo nivel ingenieros de canal 9 de comodoro no puedo empezar a decir nombres porque no termino más pero realmente profesionales de primer nivel que están haciendo posible que esta transmisión pase lo que pase estén donde estén los candidatos los encontremos y los entrevistemos en vivo eso ya es un milagro en sí mismo y estén donde estén estos profesionales ponen una cámara y hacen esta transmisión posible así que enormemente agradecido por este equipo inigualable que nos presenta la provincia no quiero dar nombres porque después uno queda mal entonces como los tengo acá al lado arriesgo la vida lo digo con muchísimo humor por supuesto con muchísimo humor después del otro lado también está el equipo de Chubut hoy Magali Arendts a la cabeza una vez más Magali Arendts una periodista con P mayúscula una persona que ha estado todo el tiempo trabajando con ustedes del otro lado tratando de facilitarme las tareas a mí por supuesto Rocío Calenoc también atendiendo las redes sociales de Chubut hoy un enorme agradecimiento para ambas y después queda por supuesto la producción periodística en conjunto con el diario de Madryn allí solamente también habría decenas de agradecimientos para dar en el diario de Madryn no quiero quedarme corto no quiero quedar mal así que solamente Marisa Rauta su directora un abrazo enorme y gigantesco por acompañarnos en todo este proceso habría muchas cosas más para decir muchas cosas más para tocar antes de una elección tan importante tan importante como la que viene este fin de semana a una provincia tan bella que siendo por supuesto de otras latitudes y habiendo vivido tanto tiempo fuera de las latitudes argentinas me ha recibido en cada paso con los brazos abiertos yo estoy eternamente agradecido acabo de cometir el pecado mortal de los que estamos en televisión que es tocarse el micrófono pero realmente ese quiebre técnico responde a algo que me sale del corazón un agradecimiento a todos los chubutenses que en estos días y siempre día a día minuto a minuto me reciben y me aceptan como uno como uno propio como un hermano realmente muchísimas gracias nos vamos a reencontrar en la pantalla de Canal 9 nos vamos a reencontrar pronto eso espero vamos a seguir de cerca por supuesto a toda la política de la provincia analizando punto a punto y llevando el mejor análisis más honesto posible a su pantalla hasta el reencuentro nos quedamos hasta entonces será hasta pronto nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.